Así muestro, les voy a mostrar acá algunas cervezas. Esto se consigue, digamos, en cualquier supermercado. Como decirte, te vas a un Walmart, conseguís en Walmart, te vas a un... hay otros supermercados similares y las conseguís también. Tenés mucha oferta, no es como, viste, como en Argentina. Te vas al Carrefour y ahí lo que hay es generalmente toda una bosta. Y lo que tenés tipo artesanal es pseudo artesanal. Bueno, no, acá tenés cerveza artesanal de todo tipo y son todas muy, pero muy buenas. Entonces, ¿qué estamos tomando acá? Déjenme que voy agarrando y les muestro y se los recomiendo por si vienen a Estados Unidos, porque esto en Argentina no lo van a encontrar. Lagunitas IPA, saben que somos fanáticos de las IPA, de hecho tomamos solamente IPA en términos generales. Esta es una IPA espectacular, relativamente fácil de tomar y realmente con un muy buen sabor, ¿sí? Es una IPA que tiene 6.2 de graduación alcohólica. Acá cuando hablamos de IPA en Estados Unidos, podés comparar en Argentina si te gusta este tipo de cerveza. En IPAs en Argentina, cuando llegás a una que tiene 7 grados de graduación alcohólica, es una rareza, ¿sí? Acá, fíjate que las livianitas tenés un 6.2, esto es súper estándar, no es artesanal si querés, esto es una cerveza industrial muy, pero muy buena. La verdad, espectacular, así que es esta una de las que tenemos acá para tomar. Después tenemos esto que es, sí, súper artesanal, el terrapin, mirá que buena que está la lata, para los que les gustan las tortugas ninja y similares, tenés las terrapin, que son una locura, esto ya son cervezas fuertes. Seguimos dentro de la sipa, esta tiene 7 y algo, ¿cuánto tenía esto? Déjame, me fijo a ver si te puedo decir. 7.3, ¿sí? Estos están dentro de las que ya más de 7, es una cerveza dura, no fácil para tomar, si no estás acostumbrado a este tipo de cerveza, pero es un espectáculo, el arte, la lata, la cerveza está buenísima, tiene como 6 hops, lo cual te da una cerveza espectacular, el nombre de la cerveza es Hopsecutioner, un golazo, esto yo la probé hace un par de años y ahora que la encontré la volví a comprar, es una súper, súper cerveza que está bárbara. ¿Qué otra cosa tenemos? Esto que vas a ver acá es de lo mejor que vas a encontrar en Florida. Funky Bura, esto es 100% artesanal, es una cervecería de Fort Lottetail, de acá donde estamos nosotros, de hecho vos podés pasar a visitar, tenés tours gratuitos de esta cervecería, ¿son gratuitos? No. No son gratuitos, creo que lo tenés que pagar, pero no importa si lo tenés que pagar, porque te dan cerveza gratis, es como que está todo bien, vas y chupás gratis, probás cervezas raras que son muy caras, está buenísimo, y esta es la IPA principal de ellos, y siendo la IPA principal, es la más barata de todas las cervezas que tienen, y es de la mejor, podés probar las otras IPA que son más caras, y no están tan buenas como esta, que es encima más barata, así que un espectáculo, esta es un tributo a, obviamente, Top Gun, está el nombre, bueno, acá se ve, está el chiquito, Hop Gun, si, es un tributo a Top Gun, esta cerveza, y es un espectáculo, es una muy buena cervecería, esta yo las recomiendo, si vienen para Miami, acercarse a Fort Lottetail, si te gusta la cerveza, haces el tour de esta cervecería, funky pura, y tenés ahí, obviamente, un taproom con 2000 cervezas, tenés para comer, tenés juegos, el lugar está buenísimo, estacionás re fácil, para los que les preocupa eso, o gratis, es medio ruidoso, porque estás al lado de la vía del tren, pero bueno, es donde están las fábricas, y esto es una fábrica, una cervecería con taproom, o con un salón donde chupas y comes, así que esto es una de las mejores IPA, que podés tomar, no te voy a decir en Estados Unidos, porque son tantas, probé millones, pero no probé todas, pero definitivamente es una de las mejores que probé, esto que estamos hablando, lo mismo de ser 7, si, 7 de graduación alcohólica, fíjate que todo lo que te estoy diciendo, salvo la que es más industrial, que son las lagunitas, son todas fuertes, pero esto es un espectáculo, y ahora vamos a las, seguimos dentro de las super artesanales, te voy a mostrar dos, que son una locura, pero ya estamos hablando de cervezas muy, muy duras, para el tipo que está acostumbrado a tomar IPA, esto es una cerveza fuerte realmente, y al que no está acostumbrado a tomar esto, es como que decís, por ahí no la podés pasar, tenés una Imperial IPA, ya viene en lata más grande, no por ello más cara, el valor se mantiene, de manera correlativa, esto es una Imperial IPA, ya es más fuerte, estás hablando de una cerveza, que tiene 9 de graduación alcohólica, casi lo que es una Barley Wine, para los que son conocedores de cerveza, las latas de esta cervecería, son espectaculares, la cervecería se llama New Belgium, y esta es una Voodoo Ranger, la Voodoo Ranger, es el modelo de IPA, que tiene esta cervecería, en este caso es una Imperial IPA, 9 de graduación alcohólica, es una cerveza dura, muy fuerte, pero sabrosa, como todas las IPA, bien amarga, la verdad, a mí me encantó, es una muy buena cerveza, si estás acostumbrado a tomar IPA, no recuerdo dónde son estos muchachos, creo que son de acá de Florida, o algo por el estilo, porque son difíciles de conseguir estas cervezas, pero son fáciles de conseguir en Florida, las podés encontrar en Publix, las podés encontrar en Walmart, después ya, o después tenés que ir a algún lugar, donde venden solamente alcohol, y cosas medio exclusivas, ahí lo vas a encontrar, si no, no son fáciles de conseguir, está súper recomendable, todo lo que hace la gente de New Belgium, especialmente las Voodoo Ranger, que son las IPA, y como última, te muestro, ya que estamos con las alcohólicas, otra Voodoo Ranger, fijate las latas también, espectacular, misma compañía, pero en este momento, estamos hablando de 9.5, de graduación alcohólica, súper, súper dura, pero súper tomable, porque esta es una, acá te ponen, Juice Force, es el modelo, se llega, no sé si se llega a ver, Juice Force, es el modelo de esta IPA, no es una Imperia Lipa, es una Hazy, la Hazy generalmente, es una cerveza más turbia, es una cerveza que tiene, por ahí, dejos de, lo que es, trigo, son medio trigueñas, lo cual a mí no me simpatiza, este modelo de Hazy, o esta, esta Hazy, no es trigueña, en lo más mínimo, al ser una Juicy, es, si querés, mucho más frutal, tiene, le sentís dejos, por ahí, de ananá, de naranja, de limón, si querés, de al mango, de algunas frutas, por el estilo, lo cual, te la hace súper tomable, no te la hace así, esa cosa medio fea, para mí, que son las trigueñas, no es algo que, vayas a encontrar, en el caso, de la Juice Force, también de esta cervecería, New Belgium, y como te dije, toda la sipa, de ellos son las, Voodoo Ranger, así que la lata, un espectáculo, cerveza súper dura, 9.5, la más alcohólica, que te mostré, de tanto hablar, y mirar cerveza, te está dando una gana, de tomar cerveza, que me muero, pero al ser tan frutal, se hace súper tomable, así que ya sabes, esto es bastante exclusivo, de acá de Florida, si estás por Florida, te vas a un Publix, principalmente, o te vas a un Whole Foods, o te vas a una Walmart, y vas a encontrar, estas cervezas, no tengo otra Voodoo Ranger, que solemos tomar, que es una IPA clásica, porque no la encontré, este año, no sé por qué, pero encontré, estas que no las había, sabía de su existencia, no las había encontrado nunca, ahora las encontré, las pude probar, y la verdad, están buenísimas, si te gusta algo frutal, fuerte, y típico de IPA, que te dice Heise, pero que no es trigenio, esta, la Juice Force, de Voodoo Ranger, es un espectáculo, dicho sea de paso, ninguna de estas cervecerías, me paga por hacerles publicidad, así que vamos a parar, de hablar de cerveza, pero les quería mostrar, varias de las cosas, que pueden tomar acá, preguntas, sí que vamos a ver,